Por usted dijo, toque la pantalla y reciba tu milagro, dice él tocó la pantalla con fe, eso que estaba mal de los riñones, tocó la pantalla instantáneamente, fe sano de los riñones, hoy estoy completamente sano pastor, somos temporales, somos pasajeros, hermanos, esto cuando les doy un tema así de estas, ustedes no se asusten, esto es para siempre, o sea pasamos o recibimos este tema para estar preparados, es necesario recibir estos temas para que su iglesia esté preparada, para que no ponga su mirada más en las cosas del mundo, sino ponga su mirada más en las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el tema de hoy es, hijitos, esta es la última hora, hijitos, esta es la última hora, así es el tema de hoy, mira que él nos dice a través de su palabra hijitos, ¿cuántos se engríen? Amén, a ver, a ver, a ver, una pregunta, ¿cuántos se engríen? Cuando tu padre, tu madre, cuando estabas en casa todavía de pequeño, ¿qué te decía hijito? ¿Sí o no? Hoy día por decir a Débora, yo le doy su cargadita, digo hijita y le doy una vueltita, amén, y Débora se engríe. ¿Se da cuenta, amén? Entonces, eso, ¿cómo te sientes Débora cuando te dice papá así, hijita, cómo te sientes? Bien. Amén, así. Verdad que los hijos, cuando papá te trata con amor, te dice hijito, hijita, te sientes feliz, alegre, con ganas de vivir. Sí o no, con ganas de soñar, pero cuando papá siempre ha sido duro, mamá ha sido dura, ¿cómo se siente el corazón? Usted crece por crecer, ya, que se hace, y te das cuenta que ya eres, ya tienes la edad, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo he crecido? ¿Cómo he crecido? ¿Cómo he llegado a esta edad? A pesar de tantas cosas, tantas adversidades, problemas en familia, en casa, pero el que, mira, el que te ha sustentado, el que te ha hecho crecer, todo ello, y tienes una familia, tienes una casa, es el Padre Yahweh. Porque Él sabía que en algún momento, no, nos estaría viendo por estos medios, porque Él sabía que en algún momento, amén, usted estaría sentado en esta casa, amén, aunque su padre, su madre no le dio amor, amén, pero nuestro Padre Yahweh, Él le daba amor, amén. Parece que no se notaba, pero ahí está, eres el amor de Él, eres su engreído, eres su hijito, somos sus hijitos. Mire, eso que estoy con, con la Sefer Davar, amén, es otro, es otra versión, en el Hebreo usted lo va a encontrar según sus nombres propios, en sus nombres propios del Eterno, amén. Amén, Yahweh, al Padre, amén, como Yahweh, al Hijo, como a Yahshua Hamashia, a la tercera persona de la Trinidad, como Ruah Hakodesh. Eso que estoy con la Sefer Davar, dice, hijitos, amén. Entonces, vamos ahí a la palabra del libro de primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante, nos ponemos en pie, iglesia, esta vez vamos a soportar el frío, amén. Ya está entrando la brisa, tenemos que estar agradecidos, eh. Mira, iglesia, tenemos que estar agradecidos. Aquí en el Perú, eso que estamos viviendo los cambios climáticos, todavía hace días ha dado una llovizna por aquí, por este sector de Carabahío, ¿no? Y todo lo que es norte, espero que haya llovido también en algunos puntos de la capital, amén, sus distritos, pero aquí en Carabahío cayó una lluvia regular, amén. Se humedeció la tierra y todo eso, ya no había polvo, ¿sí o no? Y si viene esta neblina, es porque se acercan también días, ¿de qué? De frío. Cuando no hay esto, ¿es por qué? Porque va a haber días calurosos. ¿Se da cuenta? Entonces ya hemos pasado unos días calurosos. ¿Ah? Y luego de nuevo va a venir, de nuevo, otro calorcito. Así. Pero en otros países, en otros países, ya el tiempo ha cambiado. Como dice su palabra, el cielo y la tierra pasará, pero menos mi palabra. Cuando dice el cielo y la tierra pasará, quiere decir que los tiempos van a cambiar. Ya no van a disfrutar como en esos tiempos esperabas el verano o esperabas después del verano el invierno. Y no llega el invierno. Así está sucediendo en los países. Usted debe estar más ahí al tanto, más enterado por las noticias y todo ello. Pero mira, debemos estar agradecidos por este tiempo. No podemos renegar de los tiempos. Amén. Así son los tiempos. Y él lo estableció todo esto. Amén. Para que la tierra produzca. A su nombre. Vamos ahí con el tema. ¿Cuál es el tema? Hijitos, esta es la última hora. Esta es, ahí dice, este es, el final dice, ¿no? El tiempo, final, así dice. O estamos en el tiempo, final, algo así dice en su Biblia. A ver, pero aquí dice, hijitos, esta es la última hora. Vamos, lo leemos el versículo 18 en adelante. Hijitos, he aquí, esta es la última hora. Ustedes han oído que un Mashiach, acusador adversario del Mashiach, viene. Y de hecho, muchos, muchos, anti-Mashiach, acusadores del Mashiach, se han levantado en estos tiempos. Por esto conocemos que es la última hora. Por esto conocemos que es la última hora. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra. Gracias por este mensaje de hoy que tienes para tu iglesia, para tu pueblo, para aquellos que nos ven por estos medios. Gracias, Rúa Jacobesh. Puedes sentarse, iglesia. Un varón hace días me llamó desde Bolivia. Me dijo, pastor, no sé si bien recuerdo, sí. Me dijo, pastor, mira, ¿cuánto se goza por esta neblina? ¡Qué bello! Es algo natural. ¡Alábale, el Eterno! Y mira, decimos eso y desaparece. Por allá se está yendo, tranquilos. Me dice, pastor, estuve mal de los riñones por seis, ocho años, creo me dijo. Muy mal de los riñones. Pero usted dijo, toque la pantalla y reciba tu milagro. Dice, él tocó la pantalla con fe, eso que estaba mal de los riñones. Tocó la pantalla instantáneamente, fe sano de los riñones. Hoy estoy completamente sano, pastor. Quiero venir al Perú a testificar. Amén. La gloria sea a él. Es tremendo. Por eso cuando soltamos la palabra, soltamos también para los que están por estos medios. Y yo le digo, varón, congrégate a una iglesia, una casa de oración de ahí en tu país. Pastor, me dice, estoy buscando una iglesia, pero yo me congrego a través de estos medios. Dios, me siento, escucho la palabra, amén, alabo con ustedes, al Padre Yahweh y todo eso. Hasta ya sabe el hebreo. Ya sabe los nombres del Eterno en el hebreo. ¿Por qué? Porque nos sigue. Usted también, tranquilo. Sé que el mundo va a aprender, los pueblos van a aprender, van a volver a las sendas antiguas. Amén. También somos, mira, algunos no entienden esto, somos de la tribu que nunca regresó, ¿a dónde? A Israel. Ya más adelante le voy a explicar esos temas. Amén. Somos de las tribus que no regresamos a Israel. ¿Y cómo dice usted? ¿Por qué se asegura? Y yo con mucha razón. Su pastor. ¿Por qué? Porque soy aguayo. La familia aguayo es judío. Entonces, soy de la tribu, amén, que no regresó a las tierras. Mi papá todavía quería ya comprar su pasaje, ir a Israel, a que le entreguen sus tierras. Pero dijo el pastor Elías, dijo, hijo, sé que el Eterno nos trajo aquí al Perú por nuestros bisabuelos, por los ancianos, amén, y pues yo creo que todos en su tiempo. Llegaré a algún momento a Israel, decía el pastor Elías, entonces no es el momento. Si yo voy, me presento como judío, entonces estoy regresando a mi país natal, a mi tierra, agradeciendo, rápido nos reciben, le das tus apellidos, ya, ahí están tus tierras, por ahí, a tu casa, por ahí. Así es, porque a los judíos, los judíos fuimos desterrados, amén. Como fuimos desterrados, lo que pasa es que hoy, mira, la mayor parte de los judíos han regresado a su nación. Mire, por eso en poco tiempo, mira, el Eterno ha bendecido a esa nación de Israel. En pocos años que han pasado, el Eterno ha bendecido a la nación de Israel. Es una nación bendita, bendecida. Es una nación de potencia. A su nombre. A su nombre. Alábale el Eterno. Alábale con más ganas. Al que se merece gloria, honra y alabanza. Amén. Qué tremendo. Mira lo que dice el versículo 19, ya casi nos vamos, amén. Ellos salieron de nosotros, pero no eran parte de nosotros, porque si hubieran sido parte de nosotros, permanecerían con nosotros. ¿Cuál es el tema? Hijitos, esta es la última hora. Esta es la última hora. Estamos en la recta final. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos apocalípticos. Ya se suelta esto de reducir a la población. Ya en poco, en breve. Amén. Esto empieza en el mundo entero. Amén. La gente a caer. La gente. Los hospitales van a empezar a colapsar. Y usted se va a enterar y va a decir, ¡guau! Y los que nos echaron el veneno dirán todavía, ¡guau! El Padre, el Padre, el Padre, o sea, me preservó todavía para este tiempo. Pero parece que usted dice, ¡no te echaste el veneno por los hombros! Pero escuche, nos están echando el veneno por los aires. Ah, por los aires también, por las aguas, por productos que usted compra así por los conservantes. Amén. También productos enlatados, productos que vienen así enlatados. Y a través de esos productos, amén, ahí están todo ello. ¿Para qué? Para reducir a la población. Pero, es por eso y muy importante, la iglesia tiene que orar. Antes de cada comida, aunque entres a un restaurante, a muchos evangélicos tibios le da vergüenza orar cuando entra a un restaurante. Escuche, si al Pastor John también, cuando entra a un restaurante tiene un poco de recelos, ¿qué será alguno de ustedes? Porque ahí usted ve, está rodeado de gente, entonces ¿qué hago para que esa gente no se burle de su pastor que es evangélico? Yo oro con los ojos abiertos, porque ya saben que me voy a poner a orar. Es que dice la palabra, tenemos que ser astutos como las serpientes, pero mansos como la paloma del monte. A su nombre, como la paloma del monte. A su nombre, alégrese. Entonces, aplico mi astucia como cuando estoy en casa, sí. Cuando estoy en casa es otra cosa, ahí sí cierro mis ojos, porque todo lo que está en mi mesa son del Eterno. Pero cuando disierno, el que está en mi mesa, escuche, el que está en mi mesa no ama al Eterno. Entonces, ahí sí oro con los ojos abiertos, porque el que está sentado aún en mi mesa, está mirándome. Ah, como me está mirando, entonces ¿qué hace orando? Entonces, oro con los ojos abiertos. Así, igual, una vez más le digo cuando estoy en el restaurante fuera comiendo, estamos ahí, oro con los ojos abiertos. Padre, gracias por estos alimentos. Y divisando a propósito por todos los lados todavía. Sea consagrado, limpiado, bendecido estos alimentos. Gracias, Padre, sea limpio de todo veneno. Amén, de todo lo que pueda tener estos alimentos. Y luego ya vamos al ataque, a la guerra. Empezamos. ¿Guerra por qué? Porque ahí, hermano, ahí está todo. A través de los alimentos entra todo. Amén. No solo de lo que te están echando por las aguas, por el aire, sino el del restaurante. Los dueños ahí tienen pactos con los brujos, traen a los brujos, están ahí con su campana y todo eso. Y usted necesita consagrar, limpiar, bendecir esos alimentos. Amén. Alábala al Eterno. Por eso nosotros, los evangélicos, somos los supervivientes. Hace ratos ya querían acabar con nosotros. Pero ¿por qué no morimos? ¿Por qué así como a Pablo le picó la serpiente y Pablo esperaban la muerte de Pablo? Pero nunca caía Pablo. Él seguía vivo. Es que la serpiente, o sea, es que el veneno de la serpiente no puede hacer efecto, amén, en el cuerpo que está lleno de fuego. Todo, escuchen, mira, todo veneno se quema con el fuego. Por eso es muy importante que el evangélico, el seguidor de Yahshua, esté lleno de fuego. Lleno del poder. ¿Cuántos dicen amén? Cualquier veneno que quiera pegarse por la fruta, por el aire, lo que sea, cae, amén. Ese veneno pasa nomás. No lo toca a usted, a su nombre. Y por eso dice, hijitos, esta es la última hora. Ya falta poco y van a estar conmigo. No se duerma. Ya falta poco, muy poquito y estarán conmigo. Por eso dice su palabra que en la tierra tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Así como yo me fui, también, así como yo me voy, dijo, dijo él, así como yo me voy, también regresaré, volveré por ustedes. Pero esta vez no regresaré así como pisé tierra, sino hasta las nubes. Vendré como el ladrón en la noche para llevarlo a mi iglesia, para llevarlo a mi pueblo, a su nombre. Por eso dice su palabra, sean santos, porque yo soy santo. Sin la santidad nadie verá a Yahweh. Pastor, ¿qué nos estás dando un combinado o qué? No, no, estoy soltando una palabra según el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Hijitos, esta es la última hora. Tranquilo, si estás estudiando, como le decía hace días, sigue estudiando. Si estás construyendo tu casa, siga construyendo, porque necesitas seguridad, necesitas un techo para abrigarte. Aunque se va a quedar para otro, pero al menos te va a servir siquiera 3, 4, 5, 10 años. ¿Amén? Usted no sea flojo, no sea perezoso. Es que el que tiene el corazón egoísta, solamente piensa, amén, para usted nomás. Ah, dice, ah, si se va a quedar, entonces ya, ah, que quede ahí a media parte así, mi casa sin techar, sin circular. Ahí nomás que se quede. No, acábalo, porque eso te va a servir para usted. Aunque sea unos días de frío, unos días de calor, te va a cubrir la casa que construyes. ¿Amén? Para tus hijos, que hoy ustedes como padres están aquí, y tus hijos no vienen, no los acompañan a la iglesia, y nos están viendo y comparten este mensaje. ¿Amén? Ellos se van a quedar para la gran tribulación. Y los que se van a quedar para la gran tribulación van a necesitar todavía un techo, y para ellos se va a quedar tu casa. ¡A su nombre! ¡Ay, pastor! No, yo quiero que se salven. ¿Qué vamos a hacer? Así está en los planes del Eterno. Por eso es muy importante el testimonio de usted en casa, su testimonio. ¿Cuántos se gozan por esta neblina natural? Mira, a nuestros hermanos ya casi no se los ve por allá. Mira, enfóquenme cámaras en acción. ¿Amén? Ya se acerca, ya se acerca el ayuno y la vigilia. Ahí va a estar más nublado. Yo ya no voy a verlos por allá a los hermanos. ¿Amén? Es que es así, aquí el monte es algo nuevo, es algo maravilloso, es algo natural. ¿A su nombre? Vamos, ya casi nos vamos. ¿Cuál es el tema? Hijitos, esta es la última hora, la última hora. Aunque estás pasando problemas en casa, con el esposo, la esposa, los hijos, por ahí tantas cosas que se vienen, crea que estamos en la última hora. Soporta, amen todo lo que se te venga. Todo. Todo lo que puedes atravesar en casa, sopórtalo. ¿Amén? Como sus pastores, lo han soportado, todas las cosas que nos vinieron. ¿Por qué? Porque estamos en la última hora. Pero, pastor, ya están pasando casi un año y medio y... Y nada, pastor, ¿no? Año y medio, usted sabe que dice la palabra mil años es como un día. Para Él, para nuestro Creador, para el Eterno, mil años es como un... Y un día, como mil años. Entonces, no se haga problema. ¿Amén? ¿Cuántos se gozan? Pero ustedes han recibido la unción del Kadosh. ¿Qué quiere decir apartado? Dedicado, ¿amén? Y saben todas estas cosas. Pero ustedes han recibido la unción del Santo, dice en su Biblia. ¿Amén? Usted sabe que la palabra Santo es Kadosh. Pero ustedes, ¿qué? Han recibido la unción del Kadosh. Y saben todas estas cosas. Versículo 21. Y no les he escrito como si ignoraran la verdad. Si no porque sé que la conocen. Y porque ninguna mentira tiene su origen en la verdad. ¿Amén? Porque ninguna mentira tiene su origen en la verdad. El versículo 22. Entonces, ¿quién es... ¿Quién es el que qué? El falso. ¿Quién es el que habla mentiras? Dice acá. Si no el que niega a Yahshua. Diciendo, él no es el Mashiach. ¿Qué quiere decir el Mesías? ¿No? Que él no es el Mashiach. Este acusa al Mashiach y niega al Padre y al Hijo. Usted sabe que en estos últimos tiempos han aparecido falsos Mesías. Se hacen pasar de qué. Que ellos son los Mesías. Pues han salido muchos falsos Mesías. Haciéndose pasar que ellos son el Salvador del mundo. El Salvador del mundo vino hace dos mil y tantos años atrás a entregar su vida por nosotros. Él se fue. Pero no va a volver a pisar tierra como algunos de nosotros, hermanos, esos falsos Mesías. Están por allá. Ha aparecido también en esto, en la secta de los israelitas. ¿Usted ha visto? Diciendo que es el Mesías y tantas cosas. ¿Y será él un Mesías así con barbitas como yo? No. No, iglesia. El Mesías, esta vez él viene hasta las nubes. Pero el falso Mesías sí, viene, pisa la tierra. El falso Mesías, el anticristo, el Hasatán, Satanás sí va a pisar tierra. ¿Amén? Y va a engañar a los tibios, a los fríos, a los que se quedaron, los va a engañar. Pero aquellos que estamos continuamente con su palabra repasando nuestros temas, volviendo a recibir los temas. ¿Amén? Volviendo a las sendas antiguas, renovando pactos con él. No nos dejaremos engañar. Engañar a su nombre, a su nombre, alábale el Eterno. Hijitos, esta es la última hora. Por eso dicen muchos, dicen ven Adón, ven, no tardes, ven. Me siento preparado porque estoy, acabo de salir de una semana de ayuno. Amén, aunque usted haya salido de una semana de ayuno, pero igual, manténgase en santidad. Amén, manténgase en santidad para así esperarle al Salvador. Hijitos, esta es la última hora. Por eso dice el versículo 23, ¿qué dice? Todo el que niega al Hijo, también al Padre niega. Y el que confiese al Hijo también, tiene al Padre. El versículo 24. Y ahora les ruego, ¿qué dice? Levanten en ustedes lo que han escuchado desde el principio y permanezcan en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en unión con el Hijo y con el Padre. El versículo 25. Esto es lo que Él nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido Él? La vida eterna. Dile que está a su costado, la vida eterna. Pero pastor, después de la muerte, alguno dice, goza la vida mientras. Mientras, todavía eres joven, ya de muerto, ya no vas a gozar. Mentira del diablo. De muerto, después que salimos de este cuerpo, la vida continúa, eso no se olvide. O sea, esos son dichos de la gente que no conoce a Yahshua. En lo que te dijeron, goza la vida. Esos son dichos del diablo. Y eso se ha hecho popular en todo el mundo. ¿Sí o no? Pero nosotros no decimos goza la vida. Goza la vida sirviendo a Yahshua. Leyendo la palabra. Ayunando, congregando, vigilando. Amén. Goza la vida, sí. Y después de gozar aquí en la tierra, allá en el cielo continúa el gozo. Alábale. Eso es el mejor gozo. Nosotros nos gozamos aquí, le alabamos, exaltamos al Eterno. Amén. No es que danzamos, lo celebramos, damos vueltitas. Eso sí es gozo. No es gozo irse a una fiesta y agarrar las bebidas y ahí embriagarse y luego estar ahí vomitando y que te orina el perro. ¿Y qué más? La gente también te orina. Así es, porque algunos quedan inconscientes, botados, tirados en el suelo. ¿Sí o no? Y algunos en su borrachera pierden todo. Pierden celular, pierden casaca, pierden zapato, pierden esposa, pierden esposo. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes perdieron esposa, perdieron esposo en su borrachera? Por ahí levanta su mano. A nadie, felizmente. Si uno no quiere levantar su mano, porque bueno, no me va a enfocar, dice. Es que así es, la vida del mundo es así. Ahí se pierde todo, pero aquí se gana. Amén. Aquí se gana, se gana la familia, gana tu salvación. A su nombre, alábale al Todopoderoso. Al que merece gloria, honra y alabanza. A él. Amén. ¿Cuál es el tema? Hijitos, esta es la última hora. ¿Cuál es el tema? Ya, ahora lo vamos a preguntar. Examen. Amén. ¿Cuál es el tema, sierva? Hijitos, esta es la última hora. Amén. Dile que está a su costado, gózate. Porque estamos en la última hora. ¿Cuál es el tema? Hijitos, esta es la última hora. Dile que está a su costado, siga con el gozo. Dile, siga con el gozo. Porque estamos en la última hora, en la recta final. Ya nos vamos, dile. ¿Cuál es el tema, hermano? Hijitos, esta es la última hora. Alábalo del Eterno. Él, con mucha razón, mire, ya tiene su edad. Y a sus hijos ya lo ha predicado también. Tiene hijos, hermano. Todos sus hijos sirven al Eterno. Entonces, ahí acaba de escucharte tu hijo. Porque le ha hecho hijitos. Esta es la última hora. Aprovecha la vida sirviéndole al Eterno. Ya saca provecho en el área espiritual. Haz moradas. Amén. Ya construí tu casa arriba. Amén. Prepárate porque ya todo está listo arriba. A su nombre. Mira. El versículo 24 que dice. Y ahora les ruego. Levanten en ustedes lo que han escuchado desde el principio. Y permanezcan. Y permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes. También ustedes permanecerán en unión con el Padre y con Él. Con el Hijo y con el Padre. El versículo 25. Y esto es lo que Él nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido? La vida eterna. La vida eterna. Diren la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Amén. El versículo 26. Ya casi nos vamos. Les he escrito estas cosas. Porque habrán muchos. Que tratarán de engañarlos. Así es. ¿Por qué nos escribe así? Esta es la última hora. ¿Sabe por qué? Porque aquí mismo lo dice. Y esto es lo que Él nos ha prometido. La vida eterna. Les he escrito estas cosas. Porque habrán muchos. Que tratarán de engañarlos. En cuanto a ustedes. La unión que recibieron del Padre. Permanece en ustedes. Así que no tienen necesidad de ser. Engañados por nadie. Por el contrario. Su unión continúe enseñándoles acerca. De todas las cosas. Que es la verdad. Y no es mentira. Así como Él les enseñó. Permanezcan unidos con Él. O sea. Permanecer unidos con Él. Quiere decir. Vivir en santidad. No desviarse a la derecha. Ni a la izquierda. Siempre estar conectados con la palabra. Así como se lee aquí la palabra. Se enseña la palabra. Usted en casa también vuelva a leer la palabra. A su nombre. Eso es permanecer en Él. ¿Cuántos están gozando? El versículo 28. ¿Cuál es el tema? Hijitos. Hijitos. Esta es la última. ¿Cuál es el tema? Vamos a darle un examen a Débora. ¿Cuál es el tema, hija? Hijitos. Esta es la última hora. ¿Cómo tú lo sabes? Porque es el tema. Porque es el tema. Amén. ¿Cuántos se gozan? Mira. Así es. Hijitos. Esta es la última hora. Mira lo que dice el versículo 28. Y ahora, hijitos. Y ahora, hijitos. Escuchen. ¿Cuántos se gozan? Lo veo serio ustedes. ¿No les gusta que les diga el padre, hijitos? No, pastores. Que el frío está que me haga chueco. Está que me congele y todo eso. Pero para eso es el abrigo, iglesia. Amén. Así es. Tranquilos. Y ahora, hijitos. Permanezcan unidos. ¿Cómo tenemos que permanecer? Unidos. Dile que está a su costado. Tenemos que estar unidos. Vamos, dile. Tienes que unirte. Así es. Los que todavía no se han casado, cásense. Amén. Los que están conviviendo, cásense. Para que su unidad sea concreto y sea, amén, en la voluntad del Eterno. Porque usted puede decir, yo estoy unido con mi pareja, con mi esposa, pero no hay matrimonio. No se han casado. Amén. Se unieron solamente en palabras. Aunque ya viven tiempo, eso no está bien. Tienen que unirse, amén, en un lazo matrimonial. Y, pues, ustedes tienen que firmar documentos, papeles y tienen que pasar aquí al altar y el pastor los declara marido y mujer, esposos, casados, bendecidos. A su nombre. Así, así nos preparamos para aquel día. Amén. Porque de lo contrario, no estamos unidos. Estamos divididos. Dile que está a su costado. No tenemos que estar divididos. Estoy viendo a ver si le está hablando a su costado. Amén. Dile, no tenemos que estar divididos. Tenemos que estar unidos. Aquí, en esta casa de oración, o en cualquier casa de oración, amén, les van a hablar las noticias actualizadas. Amén. Las noticias actuales. Esta Biblia, tu Biblia que llevas, amén, aquí están. Aquí está la noticia caliente. La noticia más actualizada. Aunque sus escrituras tienen años, amén, cuatro mil, cinco mil años, tres mil, dos mil años atrás que se escribieron por los escribas esta palabra. Eran rollos que estaban ahí, se han recopilado y se hicieron una Biblia. Aunque tiene muchos años que se escribieron en papiros, amén, en que en rollos de cueros, en pieles de animales se escribieron la palabra. Y hoy lo tenemos, a ver, a ver, hoy lo tenemos, impreso así en hojas de papel y que se, como la ciencia ha avanzado, antes se escribía en qué, en cueros, papiros, hojas y todo eso, de hojas, de plantas y así. A ver, usted sabe que cuando lo abre al eucalipto, a la madera, ¿qué lo saca? La cáscara lo saca así, así en las cáscaras de las plantas, así trataban de escribir la palabra, amén. Usted ha visto cuando va por ahí, por los campos, usted ha visto que, ¿qué es lo que hacen ahí en las chacras, ve, a las orillas? Ve unos, unas pencas así como con espinas y el que está pasando por ahí, la adolescente, escribe, dice, dice ahí, John y Cintia, amor eterno. Así, ¿sí o no? Usted por ahí ha visto en los árboles ahí, escribe, Yahweh es amor, ¿sí o no? Es encontrado en los árboles, en las hojas de las plantas, así. Y mira, hoy lo tiene la palabra aquí en su mano, ¿cuánto se goza? ¿Cuánto se goza? A su nombre, alábale al Eterno, alábale, que se merece gloria, honra y alabanza. Así es, qué bonito, el tema de hoy es, hijitos, esta es la última hora, esta es, no lo oigo. Vamos, vamos, grítalo conmigo fuerte, ¿cuál es el tema? Parece que no han cenado, ¿cuál es el tema? A ver, este grupo y este, a ver, ¿cuál de ellos grita más fuerte? Primero este grupo, ¿cuál es el tema? ¡Hijitos, esta es la última hora! Ganaron, a ver, yo ya canté la victoria. ¿Cuál es el tema? ¡Hijitos, esta es la última hora! La palabra tiene poder, ¿no? Como dije, ganaron. Han ganado. A ver, a todos, para que nadie gane. A ver, para que todos ganen. Si no decimos, este lado ganó y después, afuera se van a pelear ustedes. Y ya no le van a querer llevar a su, no, ¿para qué me ganaste? Yo no te llevo, hermano. Vaya caminando. A ver, para que no estés así. Vamos. ¿Cuál es el tema? ¡Hijitos, esta es la última hora! Alábalo al Eterno. Aquí nadie le grita, hermano. A ver, así vaya gritando usted en los Estados Unidos. Grita así en España. Cuando estuve por España, me decían, Pastor, aquí vamos a graduar el teclado. He visto que en su país, usted le alza el volumen y cantan, danzan, le ponen equipo de sonido, todo. Pero aquí sí, este caso, aquí por una bulla, multa. Entonces, si no queremos multa, Pastor, todo graduado, todo bonito. Entonces, era así. Pero aquí, usted puede gritar, puede rugir lo que usted desea. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Mira, a ver, a su nombre. Acá, ¿quién le dice qué hace? Nos ha llegado una multa. Por gritar, por rugir, lo ponemos parlantes fuertes. Y va saltando y alguien nos grita, nadie. Amén. Por eso, desde aquí del Perú, desde el cerro, soltamos el mensaje. Y aquellos que aún escuchan en su celular, tal vez en su audífono, se preparan en silencio. Tal vez ellos no gritan como nosotros, pero ellos se preparan en silencio. Dije, no, yo me preparo porque, claro que aquí en mi país no me dejan, no nos dejan gritar, pero allá en el Perú, sí, todavía en el cerro han hecho la casa de oración y gritan y ahí no son multados. Gracias, Padre, por este mensaje. Guárdalos, úsalos. Ellos también oran por nosotros. Así como ellos oran por nosotros, nosotros también oramos por ellos, por nuestros hermanos. A su nombre. Alábalo, el Eterno. Hijitos, esta es la última hora. Sí, ya es la última hora. Ya casi termino el mensaje. Amén. Y ahora, hijitos, permanezcan unidos con Él para que cuando permanezcan podamos tener fortaleza. Amén. Podamos tener y en su venida no nos avergoncemos. Y en su venida no nos avergoncemos. El versículo 29 Si saben que Él es justo también deben saber que Él es el Padre de todos los que practican la justicia. Así dice aquí. Y si no lo encontró en su Biblia tranquilo. Amén. Tranquilo. Amén. Mira. Si saben que Él es justo también deben saber que Él es el Padre de todos los que practican justicia. Él es el Padre de todos los que practican justicia. Debemos ser justos. Repitan conmigo. Debemos ser justos. Si somos justos Él nos va a tratar como sus hijos. Si somos injustos somos hijos del diablo. Amén. Tenemos que ser justos vivir en justicia practicar la justicia para ser conocidos como hijos. Dile gracias Padre Yahweh. Póngase en pie pueblo del Eterno. Póngase en pie dile gracias Padre Yahweh por tu palabra, por tu mensaje de hoy, por este regalo tan grande del pan de cada día para mi espíritu. Dile para mi espíritu, para mi alma. Es la alerta para tu pueblo para que se prepare tu pueblo, tu iglesia esté preparado aquí en el Perú y en el mundo entero por aquellos a donde llega este mensaje, hasta donde llegan las señales del internet y hasta donde se abren las puertas para escuchar esta palabra. Tus hijos se preparen para aquel día. Gracias Padre Yahweh. Dile gracias. Y usted vino enfermo, tóquese ahí la parte afectada de su cuerpo donde siente el mal, donde siente el dolor, tóquese ahí y repita conmigo en el nombre de Yahshua me declaro sano, me declaro libre, bendecido, restaurado. Un milagro para mí, dile. Un milagro para mí. Un milagro para su cuerpo. Saluda tu cuerpo, toque la pantalla y reciba tu milagro, reciba tu milagro. Se va ese espíritu de enfermedad. Reprendo a todo espíritu de enfermedad a los que están aquí y aquellos que nos ven por estos medios tan enfermos, reciba su milagro. Dile gracias Padre Yahweh. Estoy sano, estoy libre para alabarte, para servirte. Aleluya. Alábale con las palmas al que se merece gloria, honra y alabanza.